Yo trato de ser lo más serio posible y mi mujer me entiende y entiende la vuelta, entiende en la que estoy, que no me jode, no me... ¿No te molesta? Se molesta por cosas, pero no es como otras relaciones, papi, que se muere volver loca. Concho, hermano, mire, si usted no lo molesta, usted es un hombre afortunado en esta vida, ¿eh? El que ha hecho así es que yo no sé, no sé, mi mujer es la que me dio Dios, la bestia.